Ay, qué fin de semana más malo he pasado. ¿Qué te ha pasado? Qué malita he estado, José Carlos. ¿Sabes qué pasa? La gente dirá, pero ¿por qué nos tienen que contar todas estas cosas? Todo el fin de semana en casa, vienen los lunes con unas ganas de ver a sus compañeros. Vienes con ganas de ver a tus compañeros. Imagínate. Salgo temprano, de 8 y media a 10 y media con Patricia Murillo y José Carlos González. ¡Gracias!